¡Arriba Piura! ¡Eso! ¡Tom! 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 ¡Tonderos señores! ¡Vamos paisanos! ¡Vamos paisanos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tom! ¡Tom! ¡Eso! ¡Ahí te quiero ver! ¡Ajá! ¡Vamos paisanos! ¡Vamos paisanos! ¡Vamos paisanos! Tengo una chola en el norte y le pido que no me ofenda Tengo una chola en el norte y le pido que no me ofenda Que si por dinero lo hace Que trabaje y se mantenga Que si por dinero lo hace Que trabaje y se mantenga ¡Vamos paisanos! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos paisanos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!